¡Buenos días, tardes, noches! Bienvenidos a Val la Pena Ver. Mi nombre es Jaret Albert. Hoy nos toca hablar de Alicia a través del Espejo, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, aquella exótica película de Tim Burton de hace seis años. Les voy a ser honesto, Alicia en el País de las Maravillas no me gustó mucho de Tim Burton. Normalmente no me molesta que las adaptaciones de los libros estén lejos del material de origen, pero simplemente no se sentía como Alicia en el País de las Maravillas, una marihuanada medio extraña. Entiendo que a mucha gente le gustó, pero ¿de qué se trata esta película? Bueno, esta película se enfoca en dos cosas, lo que pasa en la vida real y lo que pasa en el País de nunca jamás, en el País de las Maravillas, o donde sea. En la vida real Alicia es una exitosa capitana y su ex prometido, a quien ella rechazó, le hace la vida imposible porque es su jefe, por así decirlo, entonces le quita su casa y le quita muchas cosas y ella está en la disyuntiva si vender su barco y abandonar sus sueños, por así decirlo, o irse por la estabilidad económica y beneficiar a su familia, a su madre. Entonces decide dejar la realidad y irse al País de las Maravillas, bien hecho. Resulta que en el País de las Maravillas, el sombrerero loco tiene un problema muy grave, está muy muy triste porque quiere ver a su familia y todos piensan que su familia está muerta, entonces Alicia se alista en un viaje a través del tiempo para salvar a la familia del sombrerero loco para que no esté triste. Se los voy a decir de una vez, la verdad no me gustó nada esta película. Me podrán decir amargado, lo que quieran, pero... Vamos a hablar de lo bueno primero. Hay cosas rescatables en esta película, definitivamente es espectacular, la vida en 3D, en IMAX se ve bellísimo. Estoy seguro que sus niños se van a divertir, especialmente los niños entre 8 y 14 años tal vez, es como el target al que está apuntando esta película, pero las personas adultas que estaban en el cine conmigo estaban muertas de aburrimiento, los niños estaban como divertidos porque es visualmente muy muy atractivo, como al principio sale esta mariposa que se llama Absalon y los niños ¡Ah mira es Absalon! No sé quién es Absalon pero ¡Es Absalon! Te llevan de una situación a otra situación que no tiene sentido y que no está justificada, que es sólo para darle marcha a la historia. Nada de lo que sucede está justificado. Como les dije, lo que vale la pena son los visuales, las actuaciones están... En esta ocasión pude decir que me gustaron más los personajes hechos por computadora que las personas reales. Ese maquillaje tan pesado que tiene Johnny Depp. Johnny Depp es una maldita caricatura, parece trivilina, habla así con la lengua, como que es muy extraño. Anne Hathaway con su onda espacial, la reina que siempre está como haciendo esto por alguna razón. Aparte tratan de darte la historia de muchas cosas que son innecesarias. Por ejemplo, te enseñan la historia de por qué la reina tiene la cabeza grande. ¿Quién quiere saber eso? Aparte cuando llegan a esa parte, la razón por la que tienen la cabeza grande es... Diría ridícula, pero ridícula sería implicar que es chistoso y no es chistoso. No me reí ni una vez en esta película. Tal vez estoy muy amargado, no sé. Aparte el hecho de que traten de llenar la película con todas estas historias de los personajes que son innecesarias. Por ejemplo, te cuentan la historia del sombrinero y es simplemente aburridísimo. Algo que me hubiera gustado que explicaran es por qué usa tanto maquillaje. Quizás Alicia cuando conoce a sus papás debió haberle dicho, señores, su hijo es un travestido. Es larga, aburrida, incongruente, innecesaria. La única razón por la que esta película existe es porque la primera hizo muchísimo dinero. Estoy seguro que esta película va a hacer muchísimo dinero también. Mucha gente va a ir a verla. Y si tienes que ir a verla, cómprate un buen bote de palomitas, lleva a tus niños y que Dios los bendiga. Así que bueno, vale la pena ver Alicia a través del espejo. Alicia a través del espejo no vale la pena ver. No es terriblemente mala, pero no hay absolutamente nada rescatable. Esta película tenía mucho potencial. Hablan de viajes en el tiempo. Con todo este rollo de las paradojas temporales, definitivamente había mucho material de dónde sacar cosas. Lástima que no aprovecharon más. Así que bueno, escriban lo que les pareció la película o lo que opinan de esta serie de películas. No me peguen muy duro, por favor. Es mi opinión honesta. Así que bueno, de momento me despido. Manténganse en contacto y nos estamos viendo. Gracias.